Ya lo hemos mencionado muchas veces, la Tierra a lo largo de millones de años ha pasado por muchos cambios en sus ambientes y sus ecosistemas. Y hemos hecho especial hincapié en los cambios en los ecosistemas y en las faunas ocurridos durante el Pleistoceno, el periodo en el cual tiene lugar la gran historia de la evolución de nuestro linaje. Durante el Pleistoceno, el planeta albergaba una fauna impresionante y muy característica. Manadas de mamuts recorrían la tundra, guetodontes o megaterios pastaban en las praveras sudamericanas y leones cavernarios acechaban en las estepas euroasiáticas. Y junto a estas faunas tan características, todo un ecosistema funcionaba. Sin embargo, tras el final de la última glaciación y con la expansión también de la humanidad por toda la Tierra, estos ecosistemas cambiaron radicalmente. Muchas de estas especies desaparecieron. Y con su desaparición, las dinámicas de estos ecosistemas también cambiaron para siempre. Hoy en día hay algunos proyectos que buscan restaurar estos ecosistemas tal y como estaban a finales del Pleistoceno o de una manera muy semejante. Y hoy vamos a hablar de este tema. ¿Podemos recuperar al menos en parte los ecosistemas tal y como eran al final del Pleistoceno? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Ya hemos hablado muchas veces del Pleistoceno, esta etapa de la historia de la Tierra, marcada por un lado por las glaciaciones y los periodos interglaciares y por otro lado por la aparición de nuestro linaje, la evolución humana. El final de la última glaciación, esta glaciación que llamamos Wurm en Europa, se produjeron muchísimos cambios. Con la retirada de los glaciares, muchas áreas se transformaron en bosques o praveras y empezó a haber un reemplazo de especies. Por otro lado, la llegada de los humanos y la expansión de las poblaciones humanas también tuvo que ver en los cambios en los ecosistemas. La caza intensiva también contribuyó posiblemente a la extinción de esta megafauna. Pero bueno, eso es otro tema. Por otro lado, la expansión de la agricultura y la ganadería también cambió para siempre tanto los ecosistemas como los paisajes. De manera que el equilibrio ecológico que podríamos encontrar al final del Pleistoceno o al terminar la última glaciación y el que encontramos ahora no tienen nada que ver. Y alguien considera que los ecosistemas desde entonces son menos diversos y más inestables. En este contexto surge el concepto del rewilding o resilvestración, una estrategia de la conservación de los ecosistemas que busca restaurar estos ecosistemas y las dinámicas internas de estos ecosistemas mediante la reintroducción de especies que en esos lugares ya no están, ya han desaparecido, o algunas especies análogas que puedan cumplir un papel semejante en el ecosistema, buscando recuperar el funcionamiento antiguo de estos ecosistemas. Los grandes mamíferos, por ejemplo, como los mamuts o los caballos salvajes o los bisontes, no solo se alimentaban de la flora en estos ecosistemas, sino que también en cierto modo contribuían a modelar el paisaje a través del nicho, del papel que desempeñaban en él. Y por su parte, los grandes depredadores también regulaban las poblaciones de los herbívoros, impidiendo por ejemplo el sobrepastoreo, y todo ello garantizaba un equilibrio ecológico que desde luego ya no es el que tenemos hoy en día. Con la desaparición de la megafauna y de otras especies, que aunque no son de gran tamaño, aunque no entrarían dentro de esta definición de megafauna, también cumplían su papel, los ecosistemas podríamos decir que perdieron esta dinámica natural que tenían a finales del Pleistoceno o a principios del Aroceno, y el rewilding lo que busca es restaurar este equilibrio ancestral. La restauración de estos ecosistemas, podríamos decir quasi Pleistocenos, se basa en varias estrategias. Una de las más importantes es la reintroducción de grandes herbívoros. Por ejemplo, en Europa, en algunos lugares, se ha reintroducido el bisonte europeo, el caballo Debszewalski o el reno. La reintroducción de estos grandes herbívoros busca recuperar los pastizales y regular la vegetación. Por ejemplo, en Siberia, el apodado como Pleistocene Park ha introducido tanto bisontes como caballos con la esperanza de recrear la estepa antigua, que por ejemplo también estaba gobernada por mamuts, y observar si la intervención de estos animales de alguna manera puede frenar el deshielo del permafrost y de alguna manera mitigar los efectos del cambio climático en estos ecosistemas. Otra estrategia es la reintroducción de depredadores y otros organismos que actúen como reguladores naturales. Un caso emblemático es el de los lobos en el Parque Natural de Yellowstone, donde su regreso parece haber tenido un impacto en la regeneración de los ecosistemas, al controlar por ejemplo las poblaciones de ciervos. De forma similar se han llevado estudios acerca de la viabilidad de reintroducir por ejemplo linces, incluso guepardos y otros grandes carnívoros en regiones donde por supuesto solían habitar, con el objetivo de restaurar estos equilibrios ecológicos que se han ido perdiendo. La recuperación de humedales y de ecosistemas fluviales también juega un importante papel en este rewilding. Por ejemplo, el castor europeo ha sido clave en la restauración de humedales en Europa, ya que la construcción de sus diques ha favorecido la retención del agua, la regeneración de la vegetación y la creación de hábitats para otras especies. Restaurando estos sistemas fluviales originales permitiría también recuperar especies de peces, de anfibios o de invertebrados, que o bien han desaparecido o se han reducido drásticamente en las últimas décadas o siglos. En los casos en los que la extinción ha sido completamente definitiva, se han propuesto sustituciones funcionales con especies modernas que no son la especie que desapareció antaño, pero que tienen un nicho en el ecosistema parecido y podrían desempeñar un papel semejante en este equilibrio ecológico perdido. Por ejemplo, en Sudamérica se habla de que los tapires o los pecaríes podrían cumplir el papel de dispersores de semillas que hacían algunas especies de megafauna ahora desaparecidas, como por ejemplo los megaterios. En África también se contempla algo parecido con las poblaciones de los elefantes actuales, ya que aunque no son los mismos proboscidios que había en el Pleistoceno, pueden cumplir un papel semejante en los ecosistemas, ayudando a mantener sabanas y praderas, y de ahí que haya un especial énfasis en su conservación. Por supuesto, además de estas estrategias que podríamos considerar un poco más tradicionales, ha entrado con fuerza la biotecnología en este debate, presentando una nueva posibilidad que no deja de sonar un poco a ciencia ficción, pero que para mucha gente ya es una realidad casi tangible, que es la desextinción de especies. Proyectos tanto de clonación como de edición genética buscan recuperar especies ahora extintas, como sin ir más lejos, el mamut lanudo, del que llevamos ya décadas oyendo que hay proyectos para su recuperación. Si bien esta tecnología y este proyecto de desextinción se enfrenta a muchos desafíos de todo tipo, algunos de sus partidarios ponen sobre la mesa que podrían precisamente ayudar a esta restauración de los equilibrios ecológicos que se han perdido durante los últimos siglos. Pero en general, esta resilvestración, este rewilding, plantea muchos interrogantes y muchos debates. Y es que, al fin y al cabo, tampoco estamos en el mismo planeta que en el Pleistoceno, el clima ha cambiado y muchos de los ecosistemas actuales, aunque no hubiese habido una huella humana, incluso aunque pudiéramos restaurar algunas de las especies que ya no están, los ecosistemas, sus ambientes, sus climas, muchos de ellos han cambiado. Por no hablar también del debate que se plantea en la reintroducción de algunas de estas especies en ambientes en los que existe tanto la agricultura como la ganadería y la reintroducción de especies podría alterar estas actividades económicas básicas. Aún así, como veis, el tema del rewilding va mucho más allá de una nostalgia por recuperar ecosistemas extintos, sino que, en principio, tiene una base de biología de la conservación detrás de todo ello. Y desde luego, en un mundo en el que la actividad humana intensiva está siendo causa de la pérdida de la biodiversidad, no deja de ser un proyecto interesante que hay que poner sobre la mesa. ¿Qué os parece? Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos vídeos nuevos, así que ya sabéis, para no perderos detalle de nada de lo que estamos preparando, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.